Hoy me dices que te vas Solo te pido un favor Sal de frente y despistada Pues no quiero imaginar Que este es el adiós Sal sonriendo y sal callada Yo pensaré que mañana volverás Prometo que no lloraré Voy a llegar la marrubada Y ver vacía esta cama Sé que voy a extrañar Esos ojos, esa boca, tu mirada Las caricias que me dabas De eso ya no hablo nada Nada gano con decir que no me duele Las cosas van igual que vienen No todo es como tú crees Pero un día vas a recordarme Cuando a ti también te hagan lo mismo Y verás que nada es tan distinto Si yo te voy no vayas a pensar Que sin ti no vivo Tal sonriendo y tal callada Tal sonriendo y tal callada Yo pensaré que mañana volverás Prometo que no lloraré Prometo que no lloraré Todo es como tú crees Pero un día vas a recordarme Cuando a ti también te hagan lo mismo Y verás que nada es tan distinto Si hoy te vas no vayas a pensar Que sin ti no vivo Música 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 Gracias por ver el video.